saludos y gracias por estar con nosotros una vez más soy coco llenas directora nacional de participación hispana para el american federation for children hoy vamos a hablar sobre qué pasó con nuestros niños que estaban en edad preescolar en medio de esta pandemia que nos cortó por la mitad este año escolar que acaba de terminar y señores es muy importante muy muy importante que entendamos que la educación preescolar la educación temprana es la base los cimientos sobre lo que se construye el resto de la vida escolar de un niño con la interrupción que hubo en marzo con el paro de súbito de las escuelas que dejó a todo el mundo un poco fuera de base los padres han dicho al ser encuestados que pues si hubo una pausa tremenda en sus hogares que a veces no estuvieron listos para montarse en el caballo verdad de enseñar remotamente a estos niños y que hubo hubo momentos en que los niños se quedaron sin aprender y esos niños se han quedado con unas fuertes lagunas que ahora que entran a kinder es importantísimo que los maestros las escuelas y los padres llenen pero más rapidísimo porque porque la ciencia ha demostrado que los primeros tres años de la vida de un niño los tres años en la vida escolar de un niño o sea desde kinder hasta el tercero los niños aprenden a leer y de tercero en adelante leen para aprender entonces para poder resolver un problema de álgebra de historia de biología de anatomía si no estás sabiendo leer y descodificar lo que te dicen las palabras no vas a poder pasar de curso entonces ahora que empieza este nuevo año escolar y que nuestros preescolares están entrando a kinder padres mucha mucha atención esos cimientos esos esas lagunas que se quedaron sin llenar a raíz de la interrupción que hubo este pasado año escolar es importante ahora no mañana ahora resolverlas porque porque de ahí va a depender que nuestros niños en edad de pre kinder y de kinder puedan aprender a leer adecuadamente las consecuencias de que un niño no aprenda a leer para tercer grado de acuerdo a estudios extensivos que han estudiado este caso es el desempleo es vivir de a veces de la asistencia pública es no terminar la escuela es la decepción escolar incluso el encarcelamiento así que mucho ojo con eso nuestros queridos padres si tienes niños que van a entrar a kinder y que pasaron este año preescolar en circunstancias un poco inestables tienes que ponerle mucho mucho ahínco a que se llenen esas lagunas para que sus cimientos y sus fundamentos se fortalezcan ahora a temprana edad y no más tarde porque va a ser más difícil arreglar un adulto roto que reparar un niño cuando todavía estamos a tiempo muchas gracias y hasta la próxima